Bueno, pues siempre se sientan bien para acá, que te vean más cerca, es muy bien. Oye, ¿cuáles son las cosas? ¿Qué es lo que? Entonces, vamos a leer las preguntas, cada uno, y las va a responder. Entonces, arrancamos. ¿Qué es lo que tú primero le quieres pensar? Ahora, en lo que la piensa, vamos a empezar con Juan. Juan, a leer una de las preguntas que ustedes escribieron. Hay unas que están bien, por ver que sí se pasan. Y las va a responder. Arrancamos. Bueno, la pregunta es de Judith Hernández. Bueno, sobre mi pregunta. Juan, ¿qué es lo primero que ves de otra mujer cuando la conoces? ¿Qué es lo primero que ves de otra mujer cuando la conozco? Bueno, lo primero que ves de otra mujer cuando la conozco. Bueno, yo he cambiado un poco desde que llegué a Corea. Y así los coreanos, por lo tanto, sean como los oficiales. Yo cambié mucho porque yo como llegué allá. Me fijaba más que todo en el físico. Pero ahora creo que, bueno, eso puede sonar como frase de cajón y todo, pero... Es más importante la forma de ser de las personas, de los sentimientos y todo. O sea, no me importa, de verdad, la difícilidad, la nacionalidad, la nacionalidad, ¿sí? ¿Qué pregunta hayan respondido Juan? Segunda pregunta, no, no. Primer pregunta era... ¿Belleñas? ¿El son? ¿Se salió? Ok, no sé si esta pregunta será para mí o será para mi perrito. ¿Qué dice James? Cuéntanos sobre tu perrito. Lo cambio, les cuento de mi perrito. Bueno, mi perrito sería una chorromi. Ya tiene 7 años, más o menos. Y es una linda, es un precioso, es un guapísimo. No, no sé si quieres una linda, pero no. Es hombre. Y dice... Entonces, no es perrita. Es hombre, es hombre para el perrito. Hagan bien sus preguntas. Siguiente pregunta. Vamos a darle. Ya. Esta me la enseñó. ¿Quién? Alana. ¿Dónde está? ¿Quién? Ah, esta. Hola, hola, ¿dónde estás? Voy a darle una pregunta y dice, ¿qué les podría decir a alguien que sueña de ir a Corea? Y convertirse en un idol o cumplir sus sueños. Pero hay gente que sí tiene esas... Como yo, yo le fui a Corea a cumplir mis sueños. Y lo único que les digo es que si tienen las ganas de ir, solo vayan y éste para adelante. Si tienen las ganas de ir, y vayan nomás, vayan con todo. Es lo único que te puedo decir. Que vayan con todas las fuerzas. Gracias, gracias por tu pregunta. Pasamos a la segunda pregunta de... Bueno. Bueno, esa pregunta es de Alison Rodríguez. ¿Es esa? Alison Rodríguez. ¡Ay, la amiga! Ese está arreglado. La pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de México? Y te da unas palabras de motivación. Bueno, lo que más me gusta de México, ustedes saben que esta es mi segunda vez aquí en México. Ya estuve en marzo con Cristian. Y desde que llegamos el primer día, me gustó demasiado la movilidad de las personas, la forma como lo atienden aquí a uno, la comida me encanta demasiado. O sea, estoy diciendo más o menos todo lo que me gusta. Pero lo que más, 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 más me gusta... Lo que más me gusta de México, aparte de las personas y aparte del país en sí, me gustan muchísimo los tacos. O sea, me gustan bien comidos tacos hasta cuando pude ver en estos días, señor. Me voy a ir martes, entonces vas a ir comiendo muchísimo en estos días. Te gustan mucho los de cochinita perví, los de alfastor, los de alfastor, como a mí me gusta. Y palabras de motivación, ¿qué les pude decir? Yo también fui una de las personas que soñaba unir a Corea. También tuve muchos miedos, muchas expectativas al llegar allá. No me tocó fácil, me tocó muy, muy difícil al llegar a Corea. Creo que no se los he compartido a nadie, pero se los voy a compartir más adelante cómo fue mi proceso llegando a Corea. Me fue muy, muy difícil y me tocó luchar muchísimo, demasiado. Y creo que, no sé, a pesar de las cosas difíciles que uno pueda contar haciéndose a otro país, ante todo hay que tener mucha motivación, mucho entusiasmo, mucho optimismo. Y siempre se ha entregado a la familia, a ser muchos amigos. Y ya, creo que es todo lo que pasa. Mucho suerte, suerte también. Se necesita suerte. Pero como siempre les he dicho, si van a Corea, me contacten, también que por ahí hay mucho gusto, es gratis. Tienen unas palabras, ¿qué es? Segunda palabra. Me agarré dos sin querer, tengo dos y ya los vi. Pero quiero que ustedes escuchen rojo o naranja. Me escuchen ya el naranja, pero bueno. Te cuento una anécdota graciosa que te ha pasado en Corea. Venimos desde Puebla, de parte de Huni. Ay, vienes desde Puebla. Bueno, algo gracioso, no pude pensar en algo muy gracioso, pero es algo chistoso para ser coreana. Porque cuando llegué a Corea fue extraño, la verdad es que me daba miedo ir a Corea, porque no sabía hablar coreano muy bien. Pero ya una vez que llegué a Corea, me veían como una extranjera. Te encargo de Corea, pero me decían, ¿de dónde vienes? Entonces era un poco extraño, pero ya como me pasaba el tiempo, los años, a partir de Corea muy bien. Pues soy coreana y se me aceptó mucho. Entonces sí, eso fue un poco gracioso para mí. Última pregunta para mí. A Eveleta. Dice, ¿qué te pareció la recibida en el aeropuerto? La verdad, está bien. La verdad, me puse el rumbo al instante de que vi una cara enorme, una bandera gigante. Y... Y... Daba ya demasiado, porque no me esperaba el amor que tienen los mexicanos, las mexicanas, hacia nosotros, y fue muy, muy bonito, la verdad. Me quedé muy emocionado. No me la podía perder hasta el día de ahora. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por las preguntas. Gracias a todos por las preguntas. Gracias a todos por las preguntas. Gracias a todos por la convivencia. Y vamos a tomarnos una foto, ¿qué les pasa así? Con todo el escenario de atrás. ¿Quién va a tomar la foto? ¿Estamos en la foto? Kitty Berniáu. Ella nos da foto. A la foto oficial para este beco. Un buen aplauso para la escena. ¡A la foto! ¡A la foto!